Si, cuesta, bus, ah, que bueno, hoy vamos a jugar en survival craft, yo me estoy jugando los 2 porque yo tengo que jugar otra versión, pero bueno, aquí está cargando, y este juego es muy similar a los que jugamos en multicraft, muy similar de hecho, demasiado similar a los otros que jugamos, mira, tienen las mismas cosas, hay mucha música, no se puede escuchar a mi, por la música se puede, vamos a jugar en supervivencia, porque no se puede jugar en supervivencia en un juego, aquí se puede jugar en supervivencia porque en los otros no se podía, oh si, si puede, bueno, juguimos con el nombre Rick, 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 Rick 1, que significa eso, que va a pasar, si vamos a que no nos vamos, papá va a sacar Rick 2, pero, set to player, Rick, 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 Rick Bueno chicos aparecimos en un barco Eso no lo esperábamos Pero creo que a ver Vemos Que aparecemos en un buen lugar Para comenzar Algunos aparecen en el desierto Algunos aparecen en la nieve Bueno aparecemos como los agules nevados Pero Hay nieve cerca pero creo que Aparecemos en un buen lugar igualmente Ninguno de las cosas aparecen en una isla A ver Los que no aparecen en esos lugares Aquí pirañas Osos Entonces tengo que tener muchísimo cuidado Y lo puse creo que en modo difícil No lo cambié en modo Había difícil Y esas animales como de papil Ocas que pueden atrapar fácilmente Entonces tengo que tener muchísimo Oh no es una hiena No queremos eso No queremos acercarnos a ella Bueno lo que voy a conseguir Primero siempre en un Minecraft Es la madera La madera preciosa Miren Vemos chicos que amanecemos con un pescado Vamos a atalar madera con el pescado Es un hacha Un pico También puede servir Bueno entonces para comer Si tenemos hambre Pero ya podemos conseguir comida Pero eso es un poco difícil Va a atajar todo el árbol No va a dejar ni un solo bloque De la madera acá Si va a ser lento chicos Pero El juego No va a jugar en supervivencia Nunca vamos a jugar en supervivencia En supervivencia Por eso se olvida el trap Es diferente Pensaba que se estaba haciendo de noche Oh si chicos Creo que ya es hora de terminar Porque creo que pronto va a llover Muy peor aún La noche Y no queremos eso Chicos lamentablemente creo que vamos a jugar solamente Un poquito Porque en este juego Nos van a decir Va a ir un límite O sea que tenemos que hacerle rápido Aquí se me conectan las hojas con la mano Y el Minecraft no se pone eso Y creo que con estas hojas podemos hacer cuerdas Miren con las lianas Antes una mesa de crafteo Muchísima madera claramente Y con esa madera que tenemos nosotros Vamos a hacernos una mesa de crafteo O creo que se pueden hacer las cuerdas con Así No, no se puede Necesitamos Si o si la mesa de crafteo Miren lo que hacemos Hacemos cuerdas Y para que Creo que para hacer arcos O pues Sorteras Pero creo que en este juego No hay solteras Solamente en mods Y posiblemente vamos a jugar un multiple con mods Antes Bueno Vamos a Recolectar un poco De que que crafteamos Pues claramente Con unos palos Y siempre Bobicraft A la madera Entonces A la madera Como Lo que hace primero es una hacha Ok Creo que necesitamos un hacha de ¿Un hacha de piedra? En este juego no hay hachas de maderas Pero bueno Chicos Empecé a llorar Lo que significa Que cuando Nos Nos durmamos Ya se va a acabar el juego Que lastima Pero bueno No se pueden coger La pira con la mano Eso Eso tenía mucho sentido Pero vamos a probar Espera a ver Su resultado Chicos Podemos conseguir Pira con la mano Miren En Minecraft No se puede hacer eso En Minecraft No te la dan Pero en este juego Si te van a dar la pira A menos que la piques Con la mano Con tus puños Durante 100 veces Miren No se da piedra Y creo que necesitamos 3 de piedra Para hacer esto Pero estaría muy tardado Bueno chicos Ya conseguimos piedra Y conseguimos más La pedra Que necesitábamos Ahora nos Podemos hacer Nuestra chita Pero también No más Una espada También Ay Ya casi También No más Una especie De No 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 serviría Tanto Pero bueno Una espada No nos Alcanza La piedra Pero como Se va a hacer Muy noche No 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 me da tiempo Casi Pero esta espada Parece un bate Yo quería Algo mucho mejor Que vean Algo tan ¿Qué haces Chicos Aquí tengo Mi inventario Vamos a craftear Una poda Mejor Chicos Para acabar Mejor La piedra Teníamos Que también Que va A craftear Más Herramientas No Vamos a la meta A craftear Una H No No Estamos A craftear Más Estamos Utilizando El Hacha Chicos Más Que no Se Utilizando No El Hacha Para conseguir Más Madera Todavía Después De esto Cuando se corte Chicos La segunda Parte A ver Que hacemos Ahora Podemos Picar La madera También Podemos Picar Un poco De lianas Para Sobrevivir Yo no Sé Para Qué Necesitamos Estas Lianas Pero Para Algo Nos Servirán Es Vamos A jugar Un Multi Black Con Mods Pero Yo no Sé Cómo Hacer Eso Creo Que Acá No Se Hacer Pero Nos Entonces Ahora Necesitamos Debe Coletar Más Madera Más Madera Todavía Más Madera Todavía 38 Lo Máximo Ok 40 Lo Máximo 12 Mucho Mejor Ya Tenemos Palitos Pero Bueno Ahora Nos Vamos A Craftear Un Pico Es Necesitamente Importante Necesitamos Un Piedra No Chicos Ahora Necesitamos Conseguir Piedra Y Como Chicos Después Vamos A Conseguir Piedra Chicos Creo Que Tenemos Que Cubrirnos Porque Se Va A Hacer De Noche Y No Creemos Eso Muchos Animales Al No Se Pueden Atacar En La Segunda Parte Voy A Intentar Hacer Algo Voy A Ponerme En Clatido En Su Pro Hacer Un Oso Y Lo Voy Creo Que En Ese Lugar Puedo Ser Donde Mire No Es Muy Cómodo Tengo Hojas Lo Que Significa Que Puedo Chicos Antes Que Salga De Noche Vas Re Coletar Algunas Ogas ¿Saben Para Que Para Más Actividad Bueno Creo Que No Los Re Colete Pero Hay Que Hacer Rápido Nuestro Me Fugio Ok Ok No Se Puede Ver Nada Pero Al Menos Tenemos Un Refugio Lo Vamos A Ver Ok Chicos Si Ya Se Escuchan Globos Bueno Creo Ya Se Hizo De Noche Ahora Necesitamos Iluminosidad Pero Cómo Conseguir Luminosidad Eso Me Lo Pregunto Muchísimo Necesitamos Carbón Y Para Eso Necesitamos Una Mesa De Crafteo Necesitamos Donde Ponernos A Mesa De Crafteo Aquí Puedo Ver Algo Más O Menos Pongamos Nuestra Mesa De Crafteo Y Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Hacer Nuestra Cama Después Hacer Nuestra Cama Que Va Hacer Dos Hojas Más Espacio Aún Esperen Chicos Listo Ya decimos Nuestra Camila Ahora Necesitamos Carbón Y si se puede Conseguir Carbón De Madera Estamos Utilizando Madera Nada Más Pero Necesitamos Un Horno Bueno Chicos Creo Que En la Segunda Parte Vamos A jugarlo En Su En Teativo Pero Bueno Chicos Bueno Chicos Les gusta Que Estén Bien Chao Chau